Te borraré de mi lista con falsa y mancornadora Aunque me cueste la vida, pero al fin arrancaré Todos los recuerdos de aquellas felices horas Cuando apasionado y de ti muy confiado en tus brazos me arrullé Te borraré, aunque el papel se quede manchado Y si algún día recuerdas que fui tu amante a nadie le diga Que fui dueña de tu amor Te olvidaré sin reproches y ni una gata de llanto Pero eso sí te aseguro que de ti me olvidaré Al viento van tus traiciones que me hicieron sufrir tanto Cuando sin cariño ya no valga nada Yo con otra cosa haré Te borraré Te borraré, aunque el papel se quede manchado Y si algún día recuerdas que fui tu amante a nadie le diga Que fui dueña de tu amante a nadie le diga Que fui dueña de tu amor